Monseñor Bernardito Auza, nuncio apostólico de la Santa Sede en España, presentó sus cartas credenciales a Felipe VI, rey de España. Las cartas credenciales son un documento que acredita a un embajador extranjero como representante y máxima autoridad diplomática de otro país en España. Según explican desde la Casa Real Española, la ceremonia de entrega ante el Jefe de Estado se remonta al siglo XVIII y se ha mantenido prácticamente intacta en su desarrollo hasta nuestros días. Los embajadores se desplazan desde el Palacio de Santa Cruz, sede oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, hasta el Palacio Real en carrozas de época de Patrimonio Nacional, escoltados por el Escuadrón de la Guardia Real a caballo y la Escuadra de Batidores de la Policía Municipal. La banda de música de la Guardia Real recibe a los embajadores en el patio de la armería, interpretando los himnos de sus respectivos países. En la Cámara Oficial del Palacio Real, el nuevo embajador presenta las cartas credenciales ante el rey de España, con quien mantiene un breve encuentro.